Ella es una muñeca, ey, que cautiva a todos cuando sale a la discoteca, ey Y no lo voy a negar que a mi me encanta su cuerpo de diabla con carita de santa Una mujer que su belleza resalta con su cuerpo de diabla con carita de santa Ella es mi nena, es de piel morena, le envidian todas pues saben que ella está bien buena Es que ella es mi nena, es de piel morena, le envidian todas pues saben que ella está bien buena Por más que te escriban al WhatsApp o Instagram, ey, ellos contigo se equivocan Porque tú no contestas, se tienen que ubicar, ey, con la misma labia te tiran Por más que te escriban al WhatsApp o Instagram, ey, ellos contigo se equivocan Porque tú no contestas, se tienen que ubicar, ey, con la misma labia te tiran Y no lo voy a negar que a mí me encanta Su cuerpo de diabla con carita de santa Una mujer que su belleza resalta Con su cuerpo de diabla con carita de santa Belleza pura, de una diosa dura Pa' ella tengo la cura, tengo la cura Que nadie se entere que esta noche tú conmigo te vas No te desesperes que esta noche yo te saldré a buscar Y no lo voy a negar que a mí me encanta Su cuerpo de diabla con carita de santa Una mujer que su belleza resalta Con su cuerpo de diabla con carita de santa J.A.M.E.R. Baby, J.A.M.E.R. Baby Eddie on the beat, Eddie on the beat, Eddie on the beat La melodía en el piano Es una muñeca que cautiva a todos cuando sale a la discoteca J.A.M.E.R. Baby, J.A.M.E.R. Baby, J.A.M.E.R. Baby, J.A.M.E.R. Baby